chicos, vinimos a recoger a las girls from school siempre o yo las tengo que llevar en la mañana o Jessica, o I have to pick them up o Jessica picks them up but we never actually like pick them up together cuando es hora de que salgan we're both like doing different things entonces, o ella va o yo voy así que Jessica was gonna go pick up the girls y yo le dije, you know what I'll go with you, you know porque pues, let's go together entonces, we also brought los libros de la library, guys ¿se acuerdan la otra vez que fuimos like, what was it, like a month ago? like a month ago fuimos a la library a agarrarle libros para que se pusieran a leer guys, I know for a fact they didn't read those books ahí estaban en el cuarto nada más en una esquina and guess what las niñas checked out a total of 10 books y perdieron dos perdieron dos libros I couldn't find them so hopefully they have it in their backpack so ahorita vamos a ver o si no vamos a tener que pagar they're gonna give us a fee for the two books que no tienen o sea, a lo mejor están sus mochilas ahorita que las recojamos vamos a ver pero literally, los libros estaban ahí en una corner ahí nada más tirados like, they never even touched them pero faltan dos así que I hope que estén en sus mochilas uno en la mochila de Fatih otro en la mochila de Cami porque si no nos van a dar una multa, guys por los books you know how I know they didn't read the books cuando metí a su cuarto y garré los libros estaba lleno de polvo yeah, they were dusty, guys they haven't read those books we're just waiting para que salga ahorita Camila we're gonna pick up Camila primero y luego Fatima we're gonna ask her about that book guys, ya viene Camila 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 es que hoy fue como un día especial especial y en la escuela y nos dieron como vimos movies y así y me dieron ese año no quiero que eso vaya estar en las cobijas en el suelo que esté pegado ahí que esté haciendo un tiradero en la sala ok ok Camila necesitamos que nos digas este ¿qué pasó? nos hace falta un libro vamos a ir a entregar los libros mira, a la biblioteca los libros que ya terminaron de leer no, dos faltan dos sí, faltan dos pero Fatih yo creo que tiene uno ¿tú dónde está el otro? ¿está en tu mochila? ¿dónde lo tienes? ¿cuál? falta un libro ¿no tienes tú uno en tu mochila? de los que rentamos eran diez libros en total y nomás tengo ocho sí, tengo uno en mi mochila a ver ah, bueno ok ay, pero no lo quiero dejar porque es de Pacemón y me gusta leerlo ay como lees tanto mira no es de esos libros estaban llenos de polvo esos de ahí es que me gusta más el de Pacemón porque es visual o sea que vas viendo las páginas y ves los Pokémones y hay cosas así como de este Pokémon es esto pues ahorita que vayamos y lo regresemos te eliges uno nada más y ya porque agarramos diez ni lo leyeron entonces a ver si Fat a ver cuál es pero si lo tienes perfecto perfecto vean hasta aquí dice ay cabrón lo vas a romper Pokémon visual compañón ok a ver a verlo quiero ver si es si es el de la ah mira si es ¿la library? sí falta uno a ver si Fatih tiene el otro si no lo tiene nos van a multar let's go pick up Fatima ¿cuál falta? falta el de Fatima sí pero ¿cómo era? no sé ahorita vamos a ver mira Fatih mira 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 ¿qué anda viendo? ¿qué se te perdió? ¿qué se te perdió o qué? ¿qué andas viendo? ¿andas volteando para todos lados? ¿quién te anda siguiendo o qué? para el otro lado abriete la boca y quítate ahora ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué te hicieron en la escuela ¿qué te importa? ¿qué te importa? ok bueno alguien no tenía un buen día sí le fue mal en la escuela te escucharon diciendo ¿qué te va a ayudar? ¿cómo te fue a la escuela? bien ¿bien? sí ¿qué pasó? no ya ¿qué? ¿qué? ¿qué te pasa? ¿qué? 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 Y eso pasa a todos, a veces nos pasa Así que es bien tener un día para relajarnos Just desahogarte, ¿sabes? Si no te sientes, just release it Y yeah, just so many things We talk to them, we tell them that It's hard, ¿sabes? But in order to overcome things You must keep going no matter what And not stop So everything they're going through right now The language, everything Literally learning from scratch Everything, they must be willing to go through it So then they can learn And then they can keep going on So it's hard, it's hard, you know But they're girls, they're little girls So it's a little bit more harder for them Because, you know, they're young Entonces, we just dropped her off right now She just wanted to go home And we actually grabbed the book She told us that she has a book Lo tenía ahí en el cuarto Así que, guys, we're completing the books No nos van a multar We were missing one Spider-Man book And... Cabezón ¿Qué pasó? ¿Qué 10? She hit the curb Tranquila con Rachel, cabezón But yeah, guys, we got the 10 books now Así que, that's good We're gonna go turn them in Y cuando vayamos a library a agarrar libros Solo van a agarrar uno ¿Eh? Uno, ya no 10 Porque ni los leen Lalo, dale, déjame agarrar más libros Y los leo No, no Uy, 10 books? Y nada más estuviste viendo uno de Pokémon Que tiene como stickers y pictures ahí Es que está chido Camila solamente lee picture books That's it Pero así libros normales, no Vamos a regresar a estos libros Cuidado con la puerta, le vas a pegar al carro Cuidado, tienes que... Cuando abra la puerta, tienes que fijarte Porque hay carros a un lado y luego les pegas Mira, todos los books Empolvados A ver, déjame te ayudo A ver ¿Ya son todos los 10 libros? ¿Sí? A ver, hay que contarlos, a ver 7, 8, 9, 10 ¿Sí? ¿Son todos? ¿Y se entregan? Sí, we have to chop them off here ¿Qué? Uno Uno por uno, eh Dice el letrero Uy, ya sé Hay una canastita allá Y tú los metes Y esa canastita Viene un señor y la pone Donde van los libros Yo pensé que tenemos que saber A una persona o algo No Once they received the book Te scan it Y ya pues ya ven que Sale la cuenta pues de nosotros That we checked it out So Mira guys Es como mayo Sí Mira, este era mi favor Porque vean Era como de Pokémon Vean Pero ni leías todo Nomás veías esto Es que para eso es Eso no visual No grites Hay gente haciendo tarea aquí Pues aviéntanos pues ahí Ahorita puedo agarrar otro de Pokémon No, de Pokémon no Se te mojaron de agua ¿Qué? Se le mojaron de agua ¿Qué? ¿Los libros? Sí, mira ¿Por qué se mojaron? No sé Con tu botella de agua De la escuela De la mochila Shit, man Está mojado No, pues hay que llevárnoslo Para secarlo Oh my God Están mojados Oh my God Cuando los escaneen Van a salir a nuestra cuenta Van a salir a nuestra cuenta Y van a saber ¿Qué fue nosotros? Sí, que nosotros Dañamos los libros Van a ver Hay que decirles que sí estamos Cuando nos dieron Y si nos acuerdan Llevan dos meses mojados No, pues ni modo ya Los libros no se los están Llevando a la escuela Dejenlos en la casa Y ahí los leen Se le mojaron ahorita en el carro Baby, ves que le recogimos De la escuela Y tenía su botella de agua Y no le cerró bien Oh my God Spooky, Spooky, Spooky ¿Y ahora entonces qué hacemos? Pues ¿Quieres un libro, Cami? Sí Ok, nomás uno, eh Vamos, pues They're going to tell us About the damages Pero pues, yeah ¿Qué más vamos a hacer? Estoy como esta Spooky Feliz Tienes que tener cuidado De lo que tienes que hacer Pokémon books ¿Otro de Pokémon? ¿O te pensaste más de una historia? All right Vete de vuelta Si no encuentres lo que quieres, ¿ok? Ok, gracias Gracias ¿Cuál quieres? Pero nada más uno, eh Porque necesito que sí lo leas Si los otros nada más estaban ahí empolvados Empolvados, bueno Estaban sucios y los mojaron con agua Los limpiaron ahorita en el carro Con el agua de camino Mira, hay uno de Fortnite ¿Libro de Roblox? ¿Libro de Roblox? El de Roblox El de Roblox Ok, uno de Roblox Y uno de Pokémon Oh my God, guys Of course they Of course they had Roblox ¿Y ese? Es un cómic de Pokémon Entonces, ¿cuál es? ¿Cuál es pues te llevas? Llevo este Pero está roto No, está roto ¿Está roto? Ok, le decimos a la señora que nos lo vamos a llevar Pero está roto Ok Porque luego nos dicen que lo rompimos Entonces, a ver pues, ¿cuál? Este De Pokémon Y el de Roblox No, no, no Dos nada más Ni los vas a leer No No los vas a acabar Dos nada más Cuando termines esos dos Regresamos y agarras otros dos Ok Vámonos, ándale Oye, ¿y para Fátima? ¿No va a llevar libros? ¿Puedo solo venir con ella? Yo les cojo No, no, mejor otro día venimos con Fátima Y que ella escoja su libro Ah, yo quiero algo ¿Qué quieres tú? Magazines ¿Magazines? Sí, a mí me gustaba así ver los magazines así ¿Qué? No tiene Oh my God, yo vi de estos Girls World Girls Talk Oh my God You are awesome ¿Tú veías eso? Sí, I would read them y así Y te hacen como mini quizzes Y cosas así Oh my God This is bringing back my childhood Ah, sí, creo que mejor ya nos vamos No, no, no Te hace llevar uno Sí ¿Por qué? Oh my God Cabezón, you're not even going to read them ¿Cómo que no? Sí Sí, mira Mira, tienen de Taylor Swift Mira Y andale, ya, 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 let's go Y luego en estos magazines En estos magazines Tienen así como posters Así como Como de Llévatelo Shalmanes ¿Qué? Dime, calma Estuco, tu pinche Shawn Mendes Esa sudadera que te dio Melissa de Shawn Mendes Ya la queme ¿Qué? Ya la tire No Sí Come on, yeah, let's go ¿Es tan chido, sí? Tiene la blanca Camila Oh my God ¿Este está chido? ¿Qué has hecho? ¿Ves? Camila ya quiere magazines No, estos no porque Estos son bien fáciles de que se rompan Estos no Chicos Los perdimos Los perdimos Los perdimos Mira 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 Los espero en el carro I'm leaving Bye Can't do this guys Guys Cuando tenemos que ir a la escuela Cuando tenemos que despertar a las 6 a.m. 7 a.m. Para ir a la escuela Las chicas no se quieren parar Están sufriendo para salir de la cama Y ahorita Y no tienen escuela Y tampoco van a tener escuela El lunes Y ahorita que tienen su día libre Guys Están aquí They're awake En vez de que estuvieran dormidas Porque están en sus días libres de escuela Descansando Están despiertas Son como las 8 de la mañana Están aquí despiertas ¿Qué están haciendo? Es que no Nos despertamos los fines de semana Más temprano Que los días así normales ¿Por qué? Pues porque No sé Se siente más chido Así Así como muy responsable Lo bueno Es que ya me libré De las tareas Y de las detentions De las detentions Y ahora puedo estar en pijama Todo el día Sí, qué bueno Que ya nos dieron vacaciones Y me faltaban No, vacaciones de 4 días Nada más Porque ya en 4 días otra vez A la escuela Fátima ya se va a salvar De Friday y Monday detentions Ahora sí no te van a poner detentions No hay manera de que llegues tarde Porque estás en la casa de vacaciones Es que los maestros Ya nos ven que estamos casados Ya tienen compasión de nosotros Y pues nos dan vacación de 4 días Para que descansemos Pero miren Estos 4 días que estamos aquí Hay que aprovechar Porque literalmente Son 4 long days No es para estar en la casa Deberíamos de salir Y hacer muchas cosas Aprovechar Porque en todo el mes En todo este mes No creo que vaya a haber Otros vacaciones así De 4 días Entonces ¿Quieren estar aquí en la casa? ¿O quieren salir? Nos salimos divertimos Podemos hacer muchas cosas Entonces estos 4 días Que vamos a tener libres Vamos a aprovecharlo No tienen tarea ni nada ¿No les llegaron tarea? Perfecto Even better Sin tarea y vacaciones ¿Ok? Porque no quiero que estemos aquí Nomás en la casa Viendo tele, películas Roblox Nada, ¿eh? We're gonna go out We're gonna do stuff ¿Ok? ¿Qué? Que vamos a salir Tienen que poner ¿Saben qué? Mejor van a ponerse a leer Para que aprendan inglés No, no No, no Sí, van a ponerse a leer Para que aprendan inglés Porque estoy hablando Y todavía no me entienden No, yo sé hablar inglés Mira Hello, how are you? Uh, very good ¿Y tú? Uh, good Yeah, thank you ¿Qué? Good, thank you Um, Camila Um, where do you wanna go? Do you wanna Do you wanna You have vacation Do you wanna do something These four days? Yeah What game ¿Eh? Yeah What? Yeah, guys We gotta figure something out Pero for these four days We can't be aquí encerrados We gotta do some stuff ¿Ok? Guys, vinimos a la tienda Porque vinimos a comprar Todo lo que ocupamos Para la fiesta de Jessica Que literally Ya se acerca, guys It's almost It's almost the day Of Jessica's party And we came to get Literally everything we need Mira, Fatima Está empujando el carrito Pero tenemos platos Sandillas Pistachios Para los Mexican dads Water bottles Muy pesado We're trying to get Everything ready, guys Yes, guys I'm so excited We're gonna be celebrating My 24th birthday party 24 Oh, yeah So, we're trying to We're trying to get Everything ready Comprando, you know The last little details Que nos hace falta And Ay, está viejita la cabeza Ya está viejita I know, yeah A lot of my family members Are helping me out You know, to organize This birthday party Para celebrar mi 24th And family members Que me están ayudando Es pues mi mamá Mis papás Mis siblings Everyone Everyone's helping me You know, to organize And make this birthday party Come together Mi mamá me va a ayudar A hacer un arroz tan rico Que hace I'm excited for that Y va a haber dessert Hay muchas cosas ricas So, I'm excited Y guys Algo que no puede faltar Para todos los tíos Todos los tíos That are gonna get into the fight Because there's always That tío That starts an argument Or those tíos That get into fights And every party It doesn't matter If it's a birthday party Un bautizo Este Un cumpleaños De un ger Lo que sea graduation Siempre hay un tío Que se pelea Por los terrenos So We We have to bring Las chelas Para los tíos Porque esas no pueden faltar Guys No pueden faltar ¿Cuál le va a gustar a tu tíos? Corona Corona? Corona o modelo No Corona Corona Oh my god I know mis tíos Y mis papás So well Corona I can already see it Let me know down in the comment section If I'm wrong guys Let me know If in every birthday party Or any type of celebration That the whole family gets together Siempre Siempre hay arguments Over los terrenos Así que We got those secured No pueden faltar Let's move on Okay Looks like we got everything we need For Jessica's birthday party Así que What's next? Time to party Oh Bye Thank you guys so much for watching All the way to the end of this video We really hope you guys enjoyed it Just to let you guys know The winner of the pumpkin carving challenge ¿Saben quién ganó? Y no fue decisión Nia De Jessica O de Melissa Fue decisión de ustedes You guys Commented in the video Y ustedes nos dejaron saber Quién fue el ganador Todos nos esforzamos Everyone did a good job Pero There has to be a winner Sí guys Gané yo Actually You were in fifth place La ganadora fue FATI Les dije O sea Yo soy la mejor No como Este par de ratas Gracias chicas Por votar por mi Los quiero mucho Muchas gracias Guys There you have it Pues El año pasado fue Jessica Este año fue Fatima And we'll see next year ¿Quién gana? Yo Yo Let's wait until next year happens And we'll see We'll get to that Pumpkin carving winner Fatima Un aplauso por favor Todos Aplauso Un aplauso Un aplauso Si Bueno Muchos aplausos Muchos aplausos Muchos aplausos Alright guys Today's very big Special shoutouts Go to A very big Special shoutout To Matthew A very big Special shoutout To Leslie Un saludo muy especial Para Avelina Y un saludo muy especial Para Romeo Thank you all so much Once again For all the love and support Muchísimas gracias a ustedes Por ser parte de esta familia En verdad los queremos muchísimo Si quieren un saludo Para el siguiente video Let us know down In the comment section What was your guys Favorite part of this vlog Or also comment The word shoutout And you guys Will get a chance To get a shoutout In the next video If you're new to the channel Don't forget to subscribe guys Subscribe right now Turn on post notifications So you guys can be updated Every time We drop a new video Share this video With all your friends Sus tios Sus cousins With your neighbors Con todos guys Share this video With everyone Que Dios me los bendiga Cada uno de ustedes Y a sus familias We hope everyone Has an awesome day And we will see you all In the next vlog Adios sexys Adios With all your friends ¡Gracias!